Bueno, ¿y qué pasa? Es una nave espacial, nos van a invadir, nos van a conquistar. ¿Qué pasa con esta nave espacial, este cometa? ¿De qué se trata? ¿Qué es? Bueno, ¿qué dijo la NASA? A ver, Teresa, el fin del misterio interestelar. ¿Por qué el fin del misterio? ¿Quieren escuchar a los científicos de la NASA? Bueno, después les hago un comentario, lo escuchamos. Expertos de la NASA mostraron nuevas imágenes del objeto interestelar llamado 3I Atlas y agregaron que la investigación sobre él indica que se trata de un cometa. El asteroide fue detectado por primera vez en julio pasado por el telescopio Atlas, sistema de alerta final de impacto terrestre de asteroides, ubicado en Río Hurtado, Chile, y desde entonces fue monitoreado por astrónomos. Su inusual trayectoria indicaba que estaba atravesando nuestro sistema solar desde regiones desconocidas. Estamos aquí hoy para darles la noticia de lo que sabemos sobre el cometa 3I Atlas y lo que todavía queremos saber. Pero primero, ¿qué es un cometa? Es un pequeño, natural, solid body que es un combino de roca y icy material que evaporan cuando se calma cuando está cerca de una estrella, como el cielo. Pero para empezar, me gustaría abordar los rumores desde el principio. Creo que es importante que hablamos sobre eso. Este objeto es un cometa. Se ve y comporta como un cometa y tiene, en todas las evidencias, puntos de ser un cometa. Pero este cometa viene de fuera del sistema solar, lo que hace fascinante, emocionante y científicamente muy importante. El cometa 3I Atlas atrajo la atención tras los rumores de que no se trataba de un cometa, sino de tecnología alienígena, debido a su trayectoria, composición y otros factores. Los expertos descartaron esta hipótesis. Especialistas de la NASA afirmaron que los cambios observados en la trayectoria son el resultado de la expulsión de gas y polvo que impulsan el objeto como un pequeño motor de cohete. 3I Atlas, como has escuchado, es el tercer objeto interstellar para pasar a través del sistema solar, el primer objeto que se identifica en el año 2017. En cuanto a estos tipos de objetos interstellar han sido predisposados, estamos comenzando a poder encontrarlos gracias a los nuevos tecnologías con nuestro network de teléfono de teléfono, que son diseñados para encontrar pequeños, rápidamente movimientos en el espacio. Hay circunstancial evidencia, según lo rápido que ha llegado a nuestro sistema solar, que viene de una población muy antigua, una población muy antigua de un sistema muy antiguo, muy posiblemente, no podemos decir esto para decirlo, pero la probabilidad es que ha llegado a un sistema solar older que nuestro propio sistema solar mismo, que me da la impresión de pensar, porque eso significa que el 3I Atlas no es solo un viento a otro sistema solar, es un viento a la profundidad en el pasado, y tan profundidad en el pasado que predates incluso la formación de nuestra Earth y nuestra Sun. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!